Bueno, pues a mí me ha parecido que aparte de tener un buen autor, por supuesto, un director que éramos nosotros, aquí lo importante también son los actores. Que un director sea capaz de decir ahora hace esto, haz lo otro, ahora con esta sutileza, con esta variación y que lo hagan, eso es lo más. Así que me ha gustado mucho.